Y ahora es momento de hablar de una criatura cuyo nombre todo el mundo conoce desde hace mucho tiempo. Pero la gente todavía no puede averiguar qué es exactamente. Me refiero al chupacabras, un misterioso vampiro que bebe sangre de animales, es pequeño y se mueve muy deprisa. Mucha gente ha oído historias aterradoras sobre esta criatura, pero no es tarea fácil ver algún video sobre este tema. A menudo, o bien no está claro qué tipo de criatura se filma, o bien es de noche y solo se ve una débil silueta. Sin embargo, encontré algo. La gente de este video captó un monstruo muy raro, presumiblemente el chupacabras. Se reunieron en un gran grupo e intentaron sujetarlo en masa con cuerdas. Envolvieron al chupacabras alrededor de un árbol y esperaron ayuda. La criatura hacía ruidos horribles, espeluznantes y aterradores. Siciaba, gruñía y se mostraba contrariado por lo que estaba ocurriendo. Pero por mucho que el chupacabras lo intentara, la gente no iba a dejarlo marchar. Los autores del video no contaron cómo acabó esta historia. ¿Cómo se encontró a la criatura y qué era realmente? Así que te sugiero que expongas tu propia versión en los comentarios. Una cámara de caza en América captó algunas criaturas extrañas, pero muchos en internet dicen que solo son personas disfrazadas. ¿Qué opinas tú? Escribe tu opinión en los comentarios. Mientras que la criatura anterior puede parecer una falsificación o un mutante para algunos, la criatura en cuestión ahora claramente no parece el hijo mutilado de alguien. Es un pájaro muy real y sano. Un pájaro que no creo que ninguno de ustedes haya visto antes. Se llama el ave del paraíso soberbia. Suena bastante noble y, bueno, ¿no crees? Como si hubiera que tener delante una cigüeña, un cisne u otra criatura ligera. Pero es justo lo contrario. La rareza de esta criatura no se debe a su escasa población. La población no tiene nada malo. Sin embargo, es poco probable que se encuentre con el ave, ya que vive en el territorio de Papúa Nueva Guinea y no desciende de las montañas a menos de 2 kilómetros del nivel del mar. Estos parientes de los gorriones tienen un aspecto muy inusual. Su aspecto es especialmente llamativo cuando el ave despliega las alas. Fíjate en su aspecto. ¿A qué se parece? ¿Una especie de puerta al infierno? ¿Un abismo? ¿Un agujero negro? Escribe tus opciones en los comentarios. Esta espectacular postura se consigue gracias al plumaje negro y al escudo turquesa del pecho. El macho levanta las alas y extiende las plumas. El escudo turquesa brilla literalmente sobre el fondo de la bola negra, resaltando el contorno del ave. Por cierto, los científicos están seguros de que estas aves adoptan esta postura por una razón. Es una especie de marca registrada. Cuanto más brillante es la luz del escudo turquesa, más sano es el individuo, y cuanto más sano es el individuo, mayores son las posibilidades de que sea elegido como pareja. Otro uso del escudo es ahuyentar a los enemigos. El monstruo del lago. Como se habrán dado cuenta, algunas criaturas tienen nombres mucho más literales y figurados de los que realmente son. Este invitado, sin embargo, no es en absoluto una de esas criaturas. No oculta su feo aspecto y se llama Lagarto forzormur. Sí, casi se me rompe la lengua al leer ese nombre. ¿Por qué no decir simplemente gusano gigante o gusano de lago? Sea como sea, es una criatura horrible que vive en las frías aguas del lago Lagarfloc. La primera mención de este misterioso gusano se remonta a 1345. Por supuesto, en aquella época la gente no podía captar nada con la cámara. Así que hablaremos de las imágenes de 2012. Un islandés local fotografía a una espaluznante criatura que se arrastraba bajo el agua helada, poniendo la piel de gallina por todo el cuerpo solo con su aspecto. Según el autor del video, este gusano medía unos 80 metros de largo, pero puede que no fuera un gusano. Quizá la gente se equivoca y en realidad hay un cocodrilo o una serpiente nadando bajo el agua todo el tiempo. Sin embargo, esas criaturas probablemente no podrían haber vivido tanto tiempo, lo que no puede decirse de los gusanos. En cualquier caso, en los comentarios la gente se divide en muchos bandos. Algunos opinan de este gusano que es real y ha vivido en la Tierra durante más de mil años. Otros están convencidos de que el video es falso en absoluto. Otros creen que es un híbrido alienígena que también puede arrastrarse por Tierra. Vive bajo el agua por razones de seguridad, escondiéndose de la vista del público. ¿Qué opinas tú? Muzaraña, elefante negra y rufo Creo que todo el mundo en la Tierra está acostumbrado desde hace tiempo a que los perros de la calle parezcan cada vez más pequeños. La gente prefiere, por así decirlo, las opciones de bolsillo. Aquellas en las que se llevarán a los perros de viaje y sus fieles amigos no ocuparán mucho espacio. Pero sí incluso el Yorkshire Terrier condicional le parece grande. Aquí tiene una opción mucho más inusual, más pequeña y al mismo tiempo más rara. Se trata de la musaraña elefante negra y rufo, miembro de la familia de las musarañas saltarinas. Es un gracioso animalito que parece un pequeño roedor. La longitud de estas criaturas es de solo 30 centímetros. El rasgo distintivo más llamativo de la musaraña elefanta negra y rufo es la forma de su nariz alargada más parecida a una trompa. Este animal tiene un agudo sentido del olfato y, como los perros, define su territorio por el olor y encuentra a los intrusos. La cola de este animal es proporcional al tamaño de su cuerpo y alcanza los 25 centímetros de longitud. Sí, como comprenderás, salvo por el sentido del olfato, esta criatura no tiene nada en común con otros perros. La musaraña elefanta negra y rufo vive incluso en peculiares nidos que se construyen ellas mismas con hierba y hojas. Pulsa el botón de me gusta si a ti también te gustaría ver más de estas simpáticas criaturas parecidas a ratones. Algo en las imágenes del tsunami En 2011, Japón sufrió un duro golpe de la naturaleza. Hubo un terremoto en la costa este que desencadenó un tsunami. Los temblores más fuertes que se produjeron en este momento en Japón no son registrados por los científicos más que una vez cada 600 años. Al parecer, este fenómeno inusualmente raro no agradó no solo a la gente, a los habitantes de los pueblos afectados, sino también a algún fantasma que había abandonado su refugio y fue captado por el objetivo de las cámaras de los testigos. Esta criatura abandonó claramente su hogar bajo el agua y corrió hacia algún lugar en dirección al lático más cercano. La gente en los comentarios primero acusó al autor del video de montaje. Pero una vez que el video fue sometido a múltiples comprobaciones, todo el mundo quedó sorprendido por el resultado. Resultó que el video no era falso. ¿Era real también este fantasma? En ese momento, la gente encontró una nueva excusa. En su opinión, podría haber sido una fuga de gas o el resultado de algún tipo de reacción química. ¿Tú qué crees? Pie Grande Cada uno de ustedes ha oído hablar mucho de esta criatura mística. Algunos han visto películas, otros dibujos animados, algunos artículos o especulaciones al respecto, pero ahora hablaremos de la historia de Pie Grande. Ni de su posible existencia, sino de un fragmento más real. Filmado en 1967, este fragmento sigue siendo el único en el mundo en el que se filma a Pie Grande en vivo. El autor del video, junto con su amigo, paseaban por el bosque grabándose mutuamente con la cámara. Pero entonces tuvieron mucha suerte. Pie Grande salió de la esquina. Según el autor del video, una enorme criatura peluda se alejó 7 metros de él. Durante varios segundos, el autor se sintió completamente confuso. Finalmente recobró el sentido y siguió a Pie Grande. Después de acercarse bastante a la misteriosa criatura, los dos chicos dejaron que Pie Grande les viera. La criatura se dio la vuelta y tenía una expresión de evidente desprecio y asco en el rostro. Sin embargo, no asustó a los hombres de la cámara. Iban a seguir persiguiendo a Pie Grande, pero este era más ágil y se escondió de sus ojos en la espesura. Hace algún tiempo llegó a internet una imagen captada no muy lejos del reactor que explotó. El autor afirma que se encontró con el cuerpo de una criatura muerta que había crecido hasta tamaños anormales y mutado. Se trataba supuestamente de un mil pies bajo la influencia de la radiación, así como del suelo local infectado. No se sabe si esto es cierto o no, solo comparto la información con ustedes. Según me parece, estas criaturas bien pueden habitar la zona infectada. No es para tanto. Por ejemplo, hace varios años quedó claro que el accidente de la central nuclear de Chernóbil cambió el aspecto de algunos animales bastante habituales para nosotros, incluidos los grandes mamíferos. Estas imágenes muestran a un animal corriendo por la zona de exclusión de la central nuclear de Chernóbil. ¿Ya te has dado cuenta de lo extraño que es? Al animal le pasa algo en la cabeza o carece de ella debido a mutaciones en el cuello corto y la cabeza le crece a la derecha del cuerpo. Por cierto, no está muy claro de quién se trata. Si de un alce o de un ciervo, hay consenso en que es un alce. Algunos pueden pensar que esta bestia es irreal. Los agnósticos pueden oponer que una criatura no es capaz de vivir sin cabeza. Pero yo lo discutiría. Al fin y al cabo, la historia conoce muchos animales capaces de sobrevivir sin cabeza, desde gallinas y serpientes hasta moscas y cucarachas. Si ese alce estuvo sujeto a mutaciones, al igual que sus padres y antepasados más remotos de la misma población, es muy posible que aprenderá a arreglárselas sin cabeza como posible versión. Sus órganos importantes fueron desplazados a su cuerpo. Lo mismo puede decirse de su cuello, es decir, de su falta. Si su cabeza está en su lugar con la falta de cuello, el animal podría haberse adaptado a esta anomalía. Al fin y al cabo, se sabe que la naturaleza es buena adaptándose incluso a los cambios negativos. También existen otras versiones. Según una de ellas, se trata de un híbrido entre un ciervo y un conejo, o entre un caballo y una vaca que fue captado por una cámara. Una segunda versión dice que se trataba de un ciervo o un es habitual, pero sin traumatismo ni cuello subdesarrollado. En el caso de Chernóbil, puede pasar cualquier cosa. Super Gusano. ¿Qué podemos esperar que ocurra en el ojo del huracán si hay criaturas extrañas incluso correteando por las calles de Chernóbil y Pripyat? ¿Qué criaturas podemos encontrar en el recinto de la central? Ahora la central se inspecciona periódicamente, se realizan los trabajos de desmantelamiento de la central nuclear y se transforma el cuarto bloque energético destruido a raíz del accidente en un sistema ecológicamente seguro. Pero en los primeros años todo era completamente distinto. Esta foto que encontró en internet se hizo supuestamente en la década de 1990. Los científicos encontraron una criatura tan extraña, espantosa y enorme en el reactor. No se sabe de quién se trata. De todos modos, una de las versiones dice que era un gusano mutante. Creció dentro del edificio como si fuera un tumor canceroso, ocupando cada vez más espacio. Solo queda esperar que haya sido eliminado de algún modo y sellado para siempre en el espacio cerrado. No hay información exacta sobre este megagusano. En cambio, no hay que dudar de que los siluros mutantes de Chernóbil existen. Habitan en un estanque de refrigeración de la central nuclear de Chernóbil. Antes de la catástrofe, los lugareños salían con frecuencia a pescar y capturaban peces del Pripyat y otras masas de agua. Sin embargo, esta práctica llegó a su fin tras la catástrofe, pero no para siempre ni del todo. Sabemos que es posible venir a Chernóbil. Algunos valientes cogen sus aparejos y vienen aquí por una sola razón, pescar el legendario siluro. Hay que decir que arriesgan mucho. Estos peces pueden alcanzar a menudo tamaños enormes e incluso superar en longitud a la estatura humana. ¿A qué se debe? ¿Por qué son tan largas? Tal vez sea por la radiación. En realidad, no. Aunque en un principio se suponía que sí. Los científicos descubrieron más tarde que los siluros poseen un mecanismo de adaptación a condiciones ambientales extremas. Esto es lo que les ayuda a sobrevivir. Los siluros disponen de una función protectora, la recuperación del ADN. De este modo, estos gigantes acuáticos no son mutantes. Así se les llama por costumbre. ¿Pero por qué son tan largas? Se considera que su dieta es esencial. A causa de la radiación desaparecieron los peces depredadores, que les proporcionaban una mayor cantidad de alimento. Además, empezaron a comer agua y pequeñas aves. La intensificación de la dieta hizo que aumentaran de tamaño. Por cierto, el número de pescadores disminuyó. Ellos mismos capturan menos presas y siluros. Por último, muchos turistas intentan alimentar a estos peces cuando vienen aquí. Como resultado, los siluros ya de por sí grandes aumentaron de tamaño. Dicen que estos siluros pueden llegar a ser aún más grandes en varias décadas. También se dice que son tan peligrosos que son capaces de sumergir a un pescador en el agua y comérselo. Pero son historias sin fundamento, aunque puedo estar equivocado. Puede que los siluros mutantes sean los animales más famosos de Chernobyl y Pripyat, pero hay mucha menos gente que sepa que recientemente han aparecido nuevos mutantes. Digo de las ranas, ¿cómo crees que se expresa su mutación? ¿Quizás desarrollaron nuevas extremidades? ¿O se volvieron una docena de veces más grandes que su hermano sano? ¿O se convirtieron en los depredadores más peligrosos de la región? En realidad, no todo es tan terrible y mucho más sencillo. Se trata de su coloración. Los científicos finlandeses descubrieron que, debido a la catástrofe, las ranas, que solían ser de color verde brillante, cambiaron su color a uno muy oscuro. Encontraron ejemplares que eran casi completamente negros. Según sus palabras, las ranas cambiaron de color debido al pigmento melanina. La nueva coloración se convirtió en una medida necesaria de supervivencia. El pigmento disminuía el ADN dañado a expensas de la dispersión de la radiación. Anteriormente, los científicos habían observado el mismo efecto en las setas locales. Posiblemente en el futuro también encontremos otros animales de colores atípicos y extraños en esta zona. Peces radiactivos. No solo los científicos modernos, los que exploran la fauna local de Chernóbil y sus alrededores, empezaron a hacerlo casi de inmediato tras la catástrofe. En los edificios desolados y abandonados de Chernóbil, podemos toparnos con algo espeluznante. En estas tomas, por ejemplo, podemos ver un grupo de turistas entrando en una casa antigua. Parece caótica, no hay nada interesante, pero en la repisa de la ventana hay tarros de cristal con peces. ¿O no son solo peces? De hecho, es difícil definir qué es realmente. Personalmente, me pareció que en algunos frascos había peces mutantes, como si hubieran desarrollado extremidades que no deberían estar ahí. Posiblemente eran anfibios de las masas de agua contaminadas por la radiación. De todos modos, que todo se quede en ese lugar sellado en frascos. ¿Quién sabe de lo que son capaces estos mutantes incluso así que ya están sin aliento? Todo sigue siendo ambiguo con esos peces. Tal vez me pareció que eran mutantes, y lo que te digo no es cierto. Pero, ¿qué opinas de esto? Hace varios años, un clip se abrió en camino hacia la web con esta espantosa y extraña criatura. El autor del video decía que se trataba de un cerdito. El animal fue expuesto a una mutación radiactiva, debido a la cual es muy diferente de los lechones sanos ordinarios. El mutante tiene incluso un rostro humano. En su cara deformada podemos ver una nariz, barbilla y ojos bien marcados, también parecidos a los de un humano. El autor del video dijo que se encontró con ese cerdito en los barrios de Chernóbil, en una alcantarilla. Se sabe que las aguas residuales de Chernóbil siguen muy contaminadas por la radiación. Así que no es de extrañar, es exactamente allí donde surgió este mutante. Pero es interesante, ¿quién lo dio a luz? ¿Un espeluznante cerdo mutante o un cerdo ordinario? Y básicamente, ¿a quién más podemos encontrar en las cloacas de Chernóbil? Me parece que allí habían verdaderos monstruos, por ejemplo, como esos. Muy bien, de hecho, se trata de otro lechón mutante. En verdad, con este caso no se encontró en las aguas residuales. El cachorro vino al mundo en una granja poco después del desastre en la planta. Por aquel entonces había muchos mutantes similares. No era raro que surgieran criaturas con miembros retorcidos y deformes, órganos defectuosos y otras características de este tipo. Después de todas estas historias y tomas, puede parecer que Chernóbil está habitado exclusivamente por temibles mutantes que pueden atacar a un hombre, infectarle o al menos impresionarle por sus tamaños y su inusual aspecto. De hecho, no es así. Aquí también se pueden encontrar otros animales. Por ejemplo, mariposas. No son corrientes, sino gigantes. Se trata exactamente de una mariposa gigante con la que se toparon en Chernóbil hace varios años. La Underwing Azul. En principio, las mariposas de esta especie son bastante grandes. Su envergadura puede alcanzar los 8 a 9 centímetros, pero la encontrada en Chernóbil la tenía en unos 11 centímetros, que es comparable al tamaño de un pájaro pequeño. Los científicos consideran que este insecto experimentó una ligera mutación que se llevó a aumentar de tamaño. Esto sorprendió a los científicos. El hecho de su presencia en la región contaminada era asombroso por sí mismo. Nunca se había encontrado allí esta especie de mariposa. Quizá esto tenga algún significado. Por ejemplo, a pesar de que la zona de Chernóbil está contaminada, la naturaleza se está limpiando por la presencia de muchas personas. Por eso, en el futuro, aparecerían allí cada vez más especies de animales nuevas. Las mariposas son algo nuevo, por supuesto, pero hay que admitir que no asociamos Chernóbil con estos finos insectos, sino algo terrible. Algo como esto, por ejemplo. El autor de este video afirma que se encontró con un auténtico monstruo de Chernóbil del que nadie sabía nada. Estaba de pie junto a alguna casa y miraba a su alrededor, como si acechara a sus víctimas. No está del todo claro de qué criatura se trataba. Algún fantasma de Chernóbil, un mutante radioactivo, un animal transformado a causa de la monstruosa dosis de radiación. En cualquier caso, lo más importante es que el monstruo no se fijó en el operario y no le atacó. Hablando de monstruos, se considera que la región contaminada está habitada por varias criaturas inexplicables incluso para los científicos. El demonio de Chernóbil es una de ellas. También se le llama el pájaro negro de Chernóbil. Este demonio es muy reservado, pero aún así consiguieron captarlo en cámara un par de veces. Curiosamente, esta criatura no se considera radiactiva ni mutante. A juzgar por todo, había habitado en la central nuclear de Chernóbil incluso antes de la catástrofe, y es más, muchos creen que fue exactamente este demonio quien predijo el desastre. Uno de los científicos que trabajaron en la central nuclear de Chernóbil contó que días antes de la tragedia había visto un enorme pájaro oscuro con grandes alas y ojos de un rojo feroz. Otros científicos lo recordaron más tarde, así como los lugareños. Fue una coincidencia que literalmente un par de días después de la visita del pájaro negro se produjera el accidente. No es el final. Después de la catástrofe, cuando la gente empezó a liquidar las consecuencias del accidente, vieron un enorme pájaro de 6 metros de altura que volaba no muy lejos del reactor destruido. No muchos lo vieron ni lo recordaron. La gente estaba muy concentrada en un trabajo duro e importante. El ave ha estado haciendo sentir su presencia incluso después. A veces aparece en el cielo sobre los turistas que vienen a Chernóbil. A pesar de ello, es casi imposible captar el ave con una cámara. Es imperceptible y parece sentir cuando quieren captar imágenes. Precisamente por eso, los científicos aún no han conseguido explicar de quién se trata. El pájaro negro de Chernóbil es un auténtico enigma. Aún no está claro qué es. O bien se trata de un monstruo desconocido o simplemente del enorme pájaro común que muchos toman por el demonio local implicado en todos los problemas. En lo que a mí respecta, todo es posible. Volvemos a los animales que todos conocemos. Por ejemplo, los perros. Todos los perros que se pueden encontrar en Chernóbil y Pripyat son salvajes. Son antepasados de las mascotas abandonadas por sus dueños tras el accidente y la evacuación. Todo está claro, puede que ya lo sepas. ¿Pero qué sabes que en Chernóbil hay muchos perros mutantes? Incluso los científicos lo han confirmado oficialmente. ¿Qué se puede esperar de ellos? ¿Qué aspecto tienen? ¿Atacan indiscriminadamente? De hecho, no. Las mutaciones no siempre tienen que ver con cambios en la priencia, sino también con cambios y transformaciones internas. El colectivo internacional de genética investigó los genomas de más de 300 perros callejeros en el recinto de la zona de exclusión de Chernóbil y descubrió que su estructura de ADN no se parece a la de otras razas caninas. Por eso se les puede considerar mutantes e incluso inusuales. Curiosamente, la estructura del genoma difiere considerablemente entre los distintos grupos de perros. Los que viven más cerca de la central tienen un genoma diferente al de los que viven más lejos. También es interesante cómo sobrevivieron estos perros. Pasaron más de 35 años y, a pesar de ello, la población se conservó. Los animales aprendieron a sobrevivir con éxito y encontrar comida en esta región. La comida es solo la mitad del problema. ¿Cómo consiguieron reproducirse? Al fin y al cabo, los científicos llegaron a la conclusión de que todos los perros se cruzan dentro de la misma población, es decir, se produce endogamia. A pesar de ello, los cachorros nacen bastante sanos y no se parecen entre sí. Es un verdadero misterio para los científicos. Solo tienen una suposición. Creen que los padres, al dar a luz a los cachorros, están y estuvieron expuestos a un grado diferente de radiación. En realidad, hay muchos animales sanos en Chernóbil y Pripyat. Parece una exageración, más bien un mito. Sí, realmente puedes encontrar mutantes allí. Animales contaminados por la radiación, así como criaturas extrañas e inexplicables. De todos modos, encontrarás animales mucho más corrientes. Los animales consiguen adaptarse a las condiciones locales sin contar comida. También hay muchos animales que sienten que la zona se vuelve más limpia con el paso del tiempo. Por eso acuden a ese lugar con más frecuencia. Lo vimos en el ejemplo de esa mariposa gigante. Con la ayuda de cámaras trampa e investigación sin intermediarios, los científicos descubrieron que en Chernóbil y Pripyat había muchos animales diferentes, desde lobos, mapaches, caballos y ciervos, hasta bisontes, incluso osos. Se sienten bien y a juzgar por todo, se sentirán aún mejor más adelante. Sin la participación activa de la gente en su vida y sin la presencia de muchas personas en su hábitat, cada año se sienten más cómodos. Y ahora pasamos de los perros mutantes de Chernóbil a los prohibidos en todo el mundo. Tosa Inu A primera vista está claro que el Tosa Inu es un perro serio. Nada de expresiones faciales, bonitas, nada de flacidez, solo gran tamaño, músculos de acero y agresividad. Estos mastines japoneses fueron criados originalmente para peleas de perros, y esto ya es un buen argumento para prohibir a este depredador en muchos países. Hablando de ello, el Tosa Inu está prohibido en al menos 17 países de todo el mundo, pero al mismo tiempo es extremadamente raro, incluso en Japón no es tan fácil encontrar el auténtico Tosa Inu. Por lo tanto, hasta cierto punto podemos decir que este perro está prohibido literalmente en todo el mundo. Algunos estados reconocen la raza como ilegal, y allí donde el Tosa Inu sigue estando permitido, pueden surgir problemas. Por ejemplo, algunas compañías de seguros no le proporcionarán un seguro si es dueño de un perro tan peligroso como el Tosa Inu. Estos perros pueden pesar unos 90 kilos y se caracterizan por una increíble fuerza en la mandíbula. Los mastines japoneses muerden fácilmente incluso objetos duros por la mitad. Estos perros son tan peligrosos que muchos criadores profesionales y sinólogos temen criarlos. Tener un Tosa Inu como primera mascota es en absoluto una sentencia de muerte. Un dueño inexperto puede estropear el adiestramiento y convertir al Tosa Inu en un monstruo horrible que será más terrible incluso que el lobo. Pitbull Aún no está del todo claro cómo se crió la raza american Pitbull Terrier, ni con qué fin, pero una versión dice que estos perros se crearon para el cebo de toros. De ahí el nombre de la raza. Según otra versión, los Pitbulls se criaron para las peleas de perros y la caza de ratas. Sea como fuere, los criadores han creado auténticos monstruos que ahora están prohibidos en muchos países del mundo. Incluso en su patria, Estados Unidos, el Pitbull está prohibido de una forma u otra en algunos estados. Y no es de extrañar teniendo en cuenta que en Estados Unidos los Pitbulls son responsables del 66% de todas las muertes humanas por mordeduras de perro en general. En otras palabras, es el perro más peligroso de Estados Unidos. El Pitbull tiene un punto de ebullición bajo y puede atacar a cualquiera. Por ejemplo, a un perro que no suponga una amenaza para él, a un gato doméstico, a un gato salvaje grande, a un humano normal, incluso a la policía y el ejército. Estos últimos a menudo tienen que utilizar armas de fuego porque de lo contrario no pueden hacer frente a un Pitbull enfurecido. Tienen una fuerza de mordida monstruosa y la agresividad se apodera literalmente de él. Una vez que le han cogido el gusto a la pelea, los Pitbulls ya no pueden oír a las órdenes de su dueño y despedazan a su presa como un tiburón. Incluso con un adiestramiento cuidadoso, un Pitbull no está seguro al 100%. Pueden enloquecer en cualquier momento. Sin embargo, a algunos perros no les importa pelearse con Pitbulls. Por ejemplo, los intrépidos dogos argentinos realmente pueden meterse en una pelea con un Pitbull, un Rottweiler y cualquier otro perro peligroso, porque ellos mismos son extremadamente peligrosos. Prueba de ello es que, en muchos países europeos, la cría y tenencia del doggo argentino está estrictamente prohibida. Estos perros fueron criados como cazadores de grandes animales, por lo que no es de extrañar que genéticamente sean auténticos asesinos. Incluso pueden enfrentarse a muchos animales salvajes de gran tamaño, los pumas, por ejemplo. El perro es capaz de perseguir a un animal a gran velocidad durante mucho tiempo y luego luchar con él. Estos argentinos tienen mucha resistencia, debido al hecho de que la mayoría de los representantes de esta raza que viven en las ciudades no tienen la oportunidad de realizarse como cazadores. Cada vez más dogos argentinos son utilizados en diversas disciplinas caninas. En cuanto a los sinólogos, dicen que, como perro de pelea, el dogo argentino se muestra incluso mejor que los Pitbulls y los Tosa Inu. Presa canario El siguiente es otro perro prohibido. Se puede criar en algunos países del mundo, pero en ciertas partes del mundo el presa canario no es estrictamente bienvenido. Por ejemplo, no existen en Australia y Nueva Zelanda, porque estos perros españoles están considerados uno de los más peligrosos del planeta. Lo interesante es que, a diferencia de los perros anteriores de este episodio, el presa canario se crió originalmente para trabajar con el ganado. Sin embargo, posteriormente su funcionalidad se ha ampliado y estos españoles ya han sido utilizados como perros de pelea. Los antepasados del presa canario se cruzaron con mastines y bulldogs ingleses, que se utilizaban para el cebo de toros y osos. Por lo que no es de extrañar que el presa canario sea tan poderoso y agresivo. Llegó un momento en que estos perros estuvieron prohibidos incluso en su España natal. Pero la prohibición se levantó cuando los científicos caninos hicieron la raza un poco más segura, enriqueciéndola con otros genes de otros perros. Aún así, el presa canario no es completamente inofensivo. A principios de este siglo, estos perros mataron al menos a dos personas, una de las cuales era su dueño. El presa canario necesita diestramiento y una socialización temprana. De lo contrario, se convirtiera en un monstruo incontrolable. Fila brasileira La siguiente es una raza grande. El fila brasileiro puede alcanzar los 75 centímetros de altura y pesar al menos 40 a 50 kilogramos. Incluso si un perro tan grande no fuera agresivo, valdría la pena mantenerse alejado de él. El fila brasileiro es un perro de temperamento ardiente. No oculta su desconfianza hacia los extraños. Incluso, en las exposiciones, la agresividad hacia los jueces no es motivo de descalificación. Por esta razón, el fila brasileiro se considera el guardián ideal para la caza de campo. Asustará a cualquier intruso, y si se entromete, el perro lo alcanzará inmediatamente, lo atrapará y lo aplastará con sus poderosas patas y mandíbulas. Lo mismo ocurre con los animales. El fila brasileiro se las arregla en breve con ellos. Por esta razón, la cría de este guardián brasileiro está prohibida en muchos países. Y en ciertos países, solo es posible poseer el fila brasileiro si existe una decisión judicial o documentos especiales. Starfordshire Bull Terrier Mucha gente conoce a los American Starfordshire Terrier, también conocidos como Amstaffs. Se sabe que estos perros son muy poderosos y peligrosos. En general, muchos los consideran los perros más fieros y peligrosos del planeta. Pero los Starfordshire Bull Terrier comunes del Reino Unido pueden ser igual de peligrosos. Por un lado, antes se utilizaban para la caza de ratas y en ocasiones, los Starfordshire Bull Terrier muestran la agresividad que les viene de sus genes. Por otro lado, con un adiestramiento adecuado, estos perros se convierten en grandes compañeros y no auténticos miembros de la familia que estarán siempre entregados a sus dueños. Sin embargo, este perro no es muy seguro para los niños. Puede ser muy agresivo con sus congéneres y otros animales y tiene una potencia impresionante, por lo que muchos países lo han prohibido y en algunos está reconocido oficialmente como raza peligrosa. Aunque en el mundo hay bastantes razas de perros extremadamente peligrosas, las que están prohibidas en muchos países del mundo son más bien una excepción a la regla y una rareza. Hablando de rarezas, ¿por qué no echar un vistazo a algunos de los perros más raros del planeta? Sigue mirando para ver perros en peligro crítico, increíbles perros húngaros y perros de los que solo quedan unos cientos. Other Hounds Mientras que la mayoría de los animales anteriores de este episodio fueron adiestrados para peleas de perros, cebos para diversos animales, etc., los Other Hounds británicos estaban destinados originalmente a cazar nutrias. De ahí el nombre de la raza. Estos perros británicos eran perfectamente capaces de hacer su trabajo, pero todo cambió en 1978, cuando Inglaterra aprobó la ley que prohibía la caza de nutrias. Los perros de nutrias resultaron no ser útiles para nadie y su población empezó a disminuir rápidamente. Como resultado, ya solo quedan unos 600 perros de esta raza en el mundo. La raza se considera en peligro de extinción y encontrarse con un Other Hound es una reza y una suerte. Logoto Romagnolo Es una raza poco común procedente de Italia. Por cierto, se considera muy antigua. Desciende de un perro que vivió hace 10.000 años y fue criado en el siglo XVI de nuestra era. Son perros pacíficos y sociables caracterizados por un aspecto adorable. No es de extrañar que se exhiban en exposiciones y concursos. Allí el Logoto Romagnolo se gana regularmente el corazón de espectadores y jueces. Y sin embargo, no es tan frecuente encontrar un Logoto Romagnolo en este tipo de exposiciones. Después de todo, la raza no es numerosa, y encontrar un Logoto Romagnolo de pura raza no estaría fácil. Moody El siguiente es otro perro antiguo. El prototipo de esta raza húngara se desarrolló en la Edad Media. Tras la Segunda Guerra Mundial, la raza estuvo a punto de desaparecer, y luego se restauró de nuevo. En todo momento, el Moody ha sido valorado por sus múltiples cualidades. Los Moody son perros resistentes y robustos con mucha energía. Son fáciles de adiestrar, obedientes, manejables, requieren poco o ningún lavado o cepillado y son fáciles de mantener. Además, los Moody también son excelentes guardianes, perros de compañía y animales que incluso pueden utilizarse en servicios de rescate. En general, el perro es simplemente perfecto. La única pena es que hay muy pocos Moody fuera de su Hungría natal, lo que lo convierte en uno de los perros más raros del mundo. Lundhound noruego ¿Todavía recuerdas a los Other Hounds británicos que cazaban nutrias? Los últimos animales de este episodio tienen un destino similar. Hace mucho tiempo, ayudaban a los vikingos en todo tipo de cosas, incluida la captura de frailecillos atlánticos en acantileados escarpados. Los vikingos ya no estaban allí, pero los Lundhound noruegos siguieron capturando estas aves y ayudando a la gente. Pero con el paso del tiempo, la gente empezó a capturar frailecillos atlánticos por su cuenta. Llegó un momento en que los Lundhound noruegos dejaron de ser necesarios. Esto causó un enorme daño a su población. En la actualidad, solo quedan unos 1.400 perros de esta raza en el mundo. Y la propia raza se encuentra en una situación crítica y pronto podría desaparecer para siempre. Los animales depredadores suelen sobreestimar su fuerza. Esto es a lo que conduce. León y guepardo A diferencia de león, no se suele hablar de los guepardos. Pero también se trata de un felino muy peligroso y un hermoso depredador que, además, desarrolla una velocidad increíble. Al fin y al cabo, es el animal terrestre más rápido del planeta. ¿Pero puede hacer frente a un león? Como dice el autor de este video, el guepardo se coló en el territorio de los leones. Al parecer, quería cazar a sus parientes más grandes o simplemente reclamar nuevas tierras. Pero claramente sobreestimó su fuerza. Mientras el guepardo se distraía y se tumbaba a descansar, los leones ya habían empezado a cazarlo. Dos leones se abalanzaron sobre el guepardo. El felino saltó inmediatamente y se alejó corriendo. Los leones corren mucho más despacio que los guepardos, así que no es un problema para el veloz felino huir. Pero esta vez no. El enorme león alcanzó al guepardo e inmediatamente empezó a matar brutalmente al intruso. Pronto se le unió su congénere. No hace falta ser un genio para darse cuenta de que el gato moteado estaba condenado. Antílope contra todos. Los antílopes son las criaturas con peor suerte de toda África, simplemente porque son cazados literalmente por todo el mundo. En estas imágenes vemos a un antílope. Su tarea es muy difícil. Los perros salvajes africanos lo han perseguido hasta el agua y ahora le impiden llegar a la orilla y escapar. No es fácil resistirse a dos perros a la vez. El antílope tiene que retroceder, pero el problema es que hay un hipopótamo en el agua. No es un depredador, pero es un animal muy territorial. El gigante no soporta a los intrusos en su estanque favorito, así que intenta atacar al antílope, pero el herbívoro repele al ataque mortal en el último momento y el gigante consigue escapar. La batalla continúa. Mientras tanto, cada vez hay más perros. Sus congéneres se acercan a la orilla, pero el antílope no se rinde y sigue repeliendo los ataques, retrocediendo periódicamente hacia el estanque. En un momento dado, se medio esconde en él, lo que resulta peligroso. Sigue siendo importante que no se olvide del hipopótamo que tiene detrás, pero el inteligente antílope lo ha hecho todo genial. Repelió todos los ataques y no dejó que sus adversarios le hicieran daño. Uno podría felicitarlo por la victoria, pero por desgracia el antílope todavía se convirtió en una presa. Todo ese tiempo había un cocodrilo en el agua, que esperó el momento perfecto y fácilmente capturó al animal agotado, teniendo toda la delicadeza para sí mismo. Es una pena que haya ocurrido, pero eso no significa que ocurra siempre. Las siguientes imágenes son un buen ejemplo. Aquí vemos de nuevo al antílope en el agua. El animal se está relajando y descansando, pero de repente empieza a sacudirse. Esta vez el cocodrilo no esperó demasiado. El reptil atacó nada más al salir del agua y se aferró con fuerza al antílope. Ya ves lo difícil que es. El antílope se mueve a una velocidad de varios centímetros por segundo o incluso por minuto. Un minuto después, el antílope se acerca a la orilla y vemos al cocodrilo. Como se puede ver, hundió sus dientes en el vientre del antílope. Es difícil imaginar cuánto dolor sentía el antílope, porque tenía que arrastrar semejante cuerpo. Pero el reptil se había equivocado de adversario. El antílope consiguió sobreponerse al cocodrilo y despistarlo, y luego se acercó a la orilla y se alejó a una distancia segura. Tejón melero y leopardos Aquí vemos una lucha desleal. Tres leopardos a la vez atentan contra el lejón melero. Roen viva a la pobre criatura. Pero la lucha es injusta solo como nosotros la vemos. Para el tejón melero, tener varios oponentes solo significa una cosa. Puede atacar en cualquier dirección. Al principio los leopardos iban ganando, pero entonces el tejón de la miel empieza a morder a uno de los gatos. Los otros dos se quedan estupefactos y no pueden creer lo que está ocurriendo. Una vez que el primer gato ha tenido suficiente, es el turno del segundo. El tejón de la miel se abalanza sobre el otro leopardo y este se asusta claramente ante la embestida. El congenera intenta ayudarlo, pero el tejón de la miel vuelve a morderlo. El tercer depredador, que no ha actuado mucho hasta ahora, también lo consigue. Entonces el tejón de la miel empieza a perseguir a todos los leopardos uno por uno. Uno de ellos consigue morderlo, pero la bestia vuelve a soltarse, ataca y huye. Los tejones de la miel son realmente impenetrables. Esto se debe a su piel muy gruesa, que es casi imposible de atravesar a mordiscos y a su disposición agresiva y su presión. A pesar de su moderno tamaño, el tejón de la miel puede enfrentarse a varios leopardos o leones sin mucho esfuerzo. Creo que este es el auténtico rey de la selva. Para mí, la lucha anterior terminó de forma demasiado vergonzosa para los leopardos, por lo que sugiero rehabilitar a estos felinos moteados. Esta vez el leopardo puede respirar aliviado. No se le opone un tejón melero, sino un mono. Pero el mono no es tan sencillo. Este astuto primate trepó un árbol desde el leopardo. El leopardo saltó tras él. Entonces el mono saltó bruscamente hacia abajo y volvió a trepar. Pero no se puede engañar al leopardo. Trepa tras el mono y lo atrapa en lo alto del árbol, haciendo una épica voltereta hacia atrás. El aterrizaje en las ramas fue duro, pero la increíble acrobacia mereció la pena. La presa queda atrapada a la perfección. 10 puntos sobre 10. ¿Te acuerdas aún de los hipopótamos tan territoriales? Pues bien, los elefantes no tienen nada que envidiarles en cuanto a territorialidad. Ellos también ahuyentan de sus tierras a cualquier intruso, incluidos los hipopótamos. En estas imágenes, el hipopótamo decidió invadir al territorio del elefante. Pero enseguida se dio cuenta de que era una mala idea. El elefante corrió hacia el hipopótamo, empezó a tocar la trompeta y luego a empujarlo. El elefante empujaba al hipopótamo con tanta firmeza que por momentos se olvidaba de que estaba ahuyentando a un animal muy grande y peligroso, no a una criatura inofensiva. El hipopótamo no tenía con qué responder. Al final salió del estanque fangoso y se alejó. Eso ha todo, chicos. ¿Qué batalla te ha gustado más? Déjamelo saber en los comentarios. Gracias por ver y hasta la próxima.